Me llamo Beatriz Luna, soy ama de casa. Lo que más recuerdo de mi casa de la infancia es el olor a la comida y el barullo de mis hermanos. Mi mamá cocinaba y nosotros jugábamos a ayudarla, pero siempre terminábamos peleando y ella nos mandaba afuera. Ahí seguíamos jugando. Cuando ya no estuvieron mis viejos, empezaron los desencuentros. ¿Qué haces con la casa? ¿La usamos todos? ¿Se queda el que más la necesita? ¿La dividimos en pedacitos? ¿La vendemos? Nosotros nos distanciamos. Ya ni valía la pena juntarse porque terminábamos peleando, pero esta vez en serio. Hasta que alguien nos recomendó venir a mediación. La primera reunión fue muy tensa. Todos queríamos la casa, pero la casa era una. Pero después, la mediadora nos hizo ver que todos teníamos que ceder un poquito. Y así lo resolvimos. Ese día nos fuimos todos a cocinar y a comer un guiso como los que hacía mi mamá. Hablando nos entendemos. Los cordobeses tenemos una nueva manera de resolver nuestros conflictos. La mediación prejudicial obligatoria. Y así lo